El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la dinámica en la generación de empleos en el país no se ha perdido y se mantiene, lo que se demuestra con los 133.722 puestos de trabajo creados en enero, 36% más que los del mismo periodo del año pasado. El Senado de Estados Unidos puso en marcha el debate legislativo sobre el futuro de 690.000 jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, donde republicanos y demócratas podrán presentar todo tipo de enmiendas, mientras avanza la cuenta regresiva para el fin del programa DACA el 5 de marzo. Pese a las condiciones externas adversas a la economía mexicana, le ha ido mejor que a sus pares y tiene buenas perspectivas, debido a que se han tomado decisiones estructurales difíciles, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Durante el periodo de intercampañas, que va del 12 de febrero al 29 de marzo, las y los aspirantes a un puesto de elección popular deberán abstenerse de aparecer en spots de radio o televisión y hacer un llamado al voto, so pena de perder su registro, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. La leyenda británica Roger Waters ofrecerá el 28 de noviembre un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 4 de diciembre en la Arena BFG en Guadalajara como parte de su gira Us Plus Dem. Luego de seis días de actividades, el equipo de Alemania domina el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, al llegar a cuatro preseas de oro, una de plata y dos de bronce para un total de siete. La Buenaventura, uno de los primeros cuadros del pintor italiano Caravaggio, saldrá esta semana hacia la Ciudad de México, donde participará en una muestra en el Museo Nacional de Arte. Notimex, comunicación global.